La historia de los jeroglíficos Si es un casino de Las Vegas o que el Nilo es el ex marido de Isabel Gemio, necesita venir a Egipto urgentemente. Pues sí, señoras y señores, tanta manía que tenemos en España de construir edificios colosales y los faraones ya lo hacían hace más de 4.000 años. De hecho, los rascacielos que tenemos no son mucho más altos que la gran pirámide de Keos. Que hablando de pirámides, voy a ver si las encuentro y descifro sus enigmas que luego los de cuarto milenio siempre se me adelantan. La historia de los jeroglíficos Egipto es un regalo del Nilo. Ya lo decía el historiador griego Herodoto y no es para menos, porque gracias al Nilo se forjó una de las civilizaciones más importantes de la historia, el primer estado-nación del mundo. Pocos países están asociados a tantos tópicos e iconos como este. Egipto ha sido un país muy visitado por los turistas desde el siglo XIX. De hecho, la fascinación de Occidente por este país ha hecho que muchos de sus tesoros se encuentren actualmente en museos tanto de Estados Unidos como de Europa. Así es, Napoleón se llevó unos cuantos obeliscos a Francia. Los ingleses llenaron las galerías del British Museum con sus relieves y momias y los alemanes se hicieron con la famosa cabeza de Nefertiti. Pero no se preocupen, que la mayoría de sus colosales monumentos siguen estando aquí, en una tierra llena de secretos aún por descubrirse. Comenzaremos nuestro periplo egipcio por el Cairo, la ciudad más grande de África. Un rápido vuelo nos llevará hasta Luxor, donde intentaremos evitar la maldición de Tutankamón. Para combatir el estrés de tanto muerto, navegaremos hasta Aswan, cuna del pueblo nubio. Finalmente, qué mejor que un chapuzón en aguas del Mar Rojo. El Cairo está situado al norte de Egipto, a orillas del río Nilo. Sus 17 millones de habitantes la convierten en la mayor metrópolis del continente africano. Para llegar aquí, los turistas españoles necesitan un visado que se puede sacar en los consulados de Egipto que existen en nuestro país. Desde España, existen vuelos directos. En las cuatro horas y media que dura el vuelo, solo le dará tiempo a leer un pequeñísimo resumen de sus 5.000 años de historia. El Cairo, sin embargo, tiene mil años de historia y durante todo ese milenio ha sido invadida por otomanos, por mamelucos, por ingleses y franceses. Y además ha estado bajo la influencia de Asia, África y Europa. Vamos, que en medio de todo ese berenjenal lo que ha surgido es una ciudad estupenda, maravillosa y sobre todo fascinante. Como decían los cuentos de las mil y una noches, si no has visto el Cairo, no has visto el mundo. Y no es para menos, porque esta ciudad cuenta con majestuosas mezquitas, mercados de ensueño y algunas de las iglesias más antiguas del cristianismo. Sí, 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 vale, que todo eso está muy bien. Pero yo he venido al Cairo a ver las pirámides y o las veo, me da un chungo, que estoy que ya no puedo más. Así que me voy a coger un autobús a ver si llego hasta allí. No, o sea, un autobús no, yo no me meto ahí ni muerta. Mejor me voy en taxi, a ver si consigo parar uno. Taxi. Hola. Beca a las pirámides. A las pirámides. Coger un taxi en Egipto es toda una hazaña, ya que aquí el taxímetro no se utiliza demasiado. Lo mejor es armarse de paciencia y poner en práctica nuestras mejores dotes de negociación. Recuerde que, aunque en muchos sitios aceptan el euro, la moneda local es la libra egipcia. Bueno, si usted es de los que se pone de los nervios para llegar diariamente a casa o al trabajo por el tráfico, yo le recomiendo que se vengan al Cairo, vénganse, hombre, vénganse, no saben lo que es esto. Luego, moverse por su ciudad le va a parecer un paseo relajante y placentero por una pradera. O sea, yo de momento prometo no volver a quejarme de la M30. Esto es impresionante. Sin duda, el tráfico será una de las cosas que primero le llamará la atención cuando llegue a el Cairo. Los semáforos son puramente decorativos, por lo que el claxon es el elemento de supervivencia para el conductor cairota. ¡Qué barbaridad! El Nilo divide la metrópolis en dos partes. En la orilla oriental se encuentra el Cairo propiamente dicho, mientras que en la occidental está la ciudad de Giza. En medio de las dos, la isla de Gezira es uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Para moverse, además del taxi, dispone de una cómoda red de metro, así como de autobuses, que llegan a cualquier punto de la ciudad, aunque primero deberá familiarizarse con la numeración árabe. ¿Arabesco es lo que me está haciendo en el estómago? Que tengo un mareo con tanto meneo de coche. ¡Ay, madre, lo que estoy viendo! Bueno, 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 qué maravilla. En 1979, las pirámides de Giza fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, casi dos siglos después de que Napoleón pronunciara sus famosas palabras al llegar a Egipto con sus tropas. Soldados, 40 siglos de historia os observan desde esas pirámides. Bueno, bueno, hoy en día hay que hacer también un esfuerzo napoleónico para llegar hasta las pirámides, porque es una auténtica odisea escapar de los vendedores. Entonces, intenta venderte, que si figuritas de alabastro, que vayas en camello hasta la pirámide. En fin, que esto es un follón. Que muchas gracias, que ya compro otro día. ¡Hala! ¡Sucra, sucra! ¡Madre mía! Tranquilos, el esfuerzo valdrá la pena. Tan solo es un pequeño trance que hay que pasar para llegar a la única de las siete maravillas del mundo que sigue estando en pie. La gran pirámide de Keops. La pirámide sirvió como tumba para Kufu, un faraón al que nosotros conocemos por su nombre griego, Keops. Su construcción terminó hacia el año 2570 a.C. y se piensa que tardaron poco más de 20 años en terminar los 146 metros de lo que fue el edificio más alto del mundo hasta que llegó la Torre Eiffel. 20 años. Anda, que ya les vale a los de la Sagrada Familia, que creo que llevan 100 o por ahí. La necrópolis de Giza está formada por dos pirámides más, la de Kefren y la de Micerinos, que eran el hijo y el nieto de Keops. Tenga en cuenta que, por seguridad, está prohibido escalarlas y que solo venden 300 tiques al día, por lo que es mejor madrugar un poco para asegurarse la entrada. Los antiguos egipcios pensaban que tras la muerte el cuerpo del difunto debía permanecer incorrupto para así asegurar la supervivencia de su alma y más tarde su paso al más allá. Además, los faraones se enterraban con todos sus tesoros. Ellos ni muertos se iban a quedar sin sus lujos. Y además construían pasadizos secretos y túneles para dificultar la acción de los saqueadores. Las pirámides fueron las tumbas más colosales de todas las que se construyeron en el Antiguo Egipto y sus misterios han traído hasta aquí a estudiosos de todo el mundo. Existen miles de teorías, algunas de ellas algo esotéricas, sobre la forma en las que fueron construidas, su emplazamiento, la coincidencia con la posición de los astros o con ciertos cálculos matemáticos. Algunos incluso sostienen que las pirámides fueron construidas por alguna entidad divina o incluso por seres de otro planeta. Sí, señoras y señores, 13 millones de naves vinieron de una confederación intergaláctica desde Raticulín y Chistófer construyó las pirámides. ¡Ay, qué malo, un tabardillo! El caso es que todos hemos escuchado explicaciones propias de la gente Maldir. Pero yo prefiero las de mi amigo Aladino, que no es el de la lámpara, es un arqueólogo que sabe muchísimo de esto y nos lo va a explicar todo. Así que me voy a por él. ¡Uf! Hola. Bueno, hola, Aladín. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, pues con ganas de hacerte un montón de preguntas. Mucho gusto. La primera. Sí. ¿Cuál es el pasado extraterrestre de Egipto? Ya, hablamos sobre el pasado de los egipcios. Los egipcios son trabajadores y es con estereo de las pirámides, no los escalavos, no gente de la luna. En la brama de Egipto tenemos 2.320.000 piedra. Cada piedra entero 1 y 2 toneladas. 1 y 2 toneladas. ¿Y cómo las subían entonces? Lo cortaron piedras de las canteras y luego pasaron por barcos brunilo. Antes llegaba el agua de Nilo cerca de aquí, porque estaba el río de Nilo más ancho. Y por barcos brunilo luego hacen rambas, rambas de adobe. Y abajo de las piedras unos truncos de madera, de tipo de madera duro, se llama el sucumoro. Vamos a hacer una cosa, Aladín. Es que yo no tengo que hablar, me muero de ganas por entrar. Tienes ganas por entrar. Que conducen a varios habitáculos, como la Cámara del Rey, Cámara de la Reina y Cámara del Caos. ¡Ay, Dios mío! No vayas hacia la luz, Caroline. Espacio, no, espacio, cuidado la cabeza un poquito. Llegamos, casi. Estamos cerca de la cámara con lo largo. Un poquito aquí. Bueno, aquí ya puedo sacar de esto la cabeza. Otra vez. Porque las cámaras estaban justo en el centro de la pirámide. Sí, siempre. Poner la cámara justo en el centro. Bueno, otra vez cuidadito por la cabeza. Sí, otra vez. Vamos para allá. Sigo. Pero, y estamos subiendo, porque yo creía que estaba como... Bajar y luego subir. Lo que se ha oído siempre, no sé si un poco de leyenda o demás, ahora me lo contarás, que tenía como unas energías curativas dentro de la pirámide, o que se metían aquí los féretros, o incluso, bueno, animales, y no se producía la descomposición del cuerpo, o sea, que se mantenía. Pasaron por animales, por carne, y dejaron carne una semana aquí, también, también sin cambiar el olor o el sabor, una manzana también. Y no cambiaba ni el olor ni el sabor. Bueno, pues hemos descubierto el mejor botox. Yo esto creo que voy a apuntar, me voy a venir aquí a dormir. Estamos aquí en el lugar donde la energía positiva. Tienes que coger energía positiva aquí, donde el sarcófago de Rey Kefren. Este es el sarcófago de Kefren, donde hay mucha energía positiva aquí. Entonces aquí tenemos solo el sarcófago del granito. Falta otro de madera y otro dentro. Con tu permiso me voy a acercar. Vale. Porque tenerlo aquí al lado y estar lejos de él, pues está. Ya. Lo tenemos aquí. Caray, ahora es cuando se dice si las piedras hablaran. Este de granito, este sarcófago de granito. ¿Qué significa tenemos un sarcófago de granito aquí? Sacar un granito de las canteras de Aswan, de donde mil kilómetros lejos de aquí, para hacer su tumba, para hacer su sarcófago, donde enterrar el rey dentro aquí. ¿Ha estado aquí? Ha estado, ha estado, el rey Kefren aquí, hijo de Keops. ¿Y esto siempre ha estado así o ha tenido una modificación con el tiempo? Siempre ha sido. O sea, las paredes, los techos, estas piedras, todo tal cual. Tal cual, sí. A pocos metros de las pirámides se encuentra lo que los árabes denominan padre del terror. La esfinge es una enorme estatua con cabeza humana y cuerpo de león, y se piensa que representa al faraón Kefren divinizado. La verdad que la operación de nariz le ha quedado divina. Supuestamente, la esfinge perdió su apéndice nasal en la Edad Media. Durante siglos, estuvo protegida por las arenas del desierto que cubrían sus 72 metros de longitud. Pero hoy en día, la pobre estatua no gana para disgustos. Sufre de una enfermedad de la piedra y se está desquebrajando desde su interior, pero los trabajos de restauración no han hecho mucho por evitar su degradación. Además de la nariz, ¿le falta también algo más? Falta la barba también. La barba, me lo habían dicho. La nariz no existe. La barba está en el Museo de Londres. Aladín, un millón de gracias por la explicación y por contarme y por acompañarnos. Muchísimas gracias. Después de visitar las pirámides, no se puede perder el caótico Museo Egipcio, donde se encuentran los tesoros de casi todas las dinastías del Antiguo Egipto, o más bien, lo que hemos dejado los europeos. Aún así, los fondos de este museo son tan grandes que solo hay una pequeña parte expuesta. Aquí podrá ver obras tan célebres como el escriba sentado o la estatua de Rajotep y Nofret, aunque quizá lo que más le llame la atención sea el legendario tesoro de Tutankamón. Todos los días, los turistas hacen cola para poder detenerse unos segundos ante la máscara funeraria de este joven faraón. Once kilos de oro macizo cubrían la cabeza de la momia que se encuentra todavía en el Valle de los Reyes. Las galerías de Tutankamón contienen además unos 1700 objetos que se encontraron en su tumba como sarcófagos, arcas, su trono, mesas de embalsamamiento y, no se lo pierdan, los calcetines y la ropa interior del mismísimo faraón. Aparte de estos fetiches, los amantes del morbo podrán disfrutar de la sala de las momias reales que contiene los cuerpos embalsamados de algunos de los faraones más famosos de la historia. Eso sí, la visión de la momia de Ramsés II o de Seti I le puede hacer pasar una noche de pesadilla en su cómodo hotel Cairota. Una buena opción para reponer fuerzas es hacer una parada en el restaurante Cristo. Allí, por un precio razonable, disfrutará de un pan recién hecho. Podrá elegir entre gran variedad de pescados y mariscos mientras observa las pirámides. Pero para empezar, como en toda comida egipcia, lo hacemos por las ensaladas. Tenemos dos, tajina y babaganous. La primera es una salsa de sésamo que está hecha con agua, vinagre, limón y sal. Y la segunda es como la primera, pero con berenjena. Y me han dicho que está estupenda. Así que, señores, yo voy a coger un pellizquito de pan y que les veo luego, que me voy a poner las botas. La capital de Egipto es mucho más que sus pirámides y sus monumentos de la época de los faraones, ya que esta ciudad es un centro importantísimo para el mundo musulmán. Durante siglos, el Cairo ha sido algo así como el París del mundo islámico. Dentro del barrio islámico se encuentra la Ciudadela de Saladino, un complejo de mezquitas y palacios que fue la residencia de los gobernantes del Cairo durante varios siglos. El punto más alto de la ciudadela y visible desde todo el Cairo es la Mezquita de Mehmet Ali, también llamada Mezquita de Alabastro, debido a su revestimiento en esta piedra. Para visitar la mezquita hay que tener un par de cosas en cuenta. En primer lugar, que estamos en un país musulmán. Y aquí, pues no está bien visto en enseñar mucho el cuerpo. Así que, nada de pantalones cortos, ni siquiera a media rodilla. Y, por supuestísimo, los hombros siempre atrapados, más si se es una mujer. Yo creo que aquí debajo hay una, así que me voy a tapar bien para que me dejen en casa. Al ser un lugar religioso, al entrar no olvide descalzarse. Su interior recuerda a las ornamentadas mezquitas de Estambul. Llama la atención el gran número de lámparas suspendidas del techo que sirven para iluminar los textos religiosos que decoran las paredes. Aquí, en el patio de la mezquita, está el reloj que el rey de Francia mandó a Egipto en agradecimiento por el obelisco de la Plaza de la Concordia de París. Cuando el reloj llegó a el Cairo, se dieron cuenta de que no funcionaba. No, no nos engañemos. Antes de que llegara el Islam a Egipto, el cristianismo era la religión predominante y hoy en día lo sigue practicando un 10% de la población. Los cristianos de Egipto son denominados coptos y en el Cairo tienen su propio barrio en la zona más antigua de la ciudad. Como no se dan casi los matrimonios mixtos, se dice que los coptos son los auténticos descendientes de los antiguos egipcios. Las torres romanas, construidas por el emperador Trajano en el año 98 de nuestra era, dan acceso a un recinto amurallado repleto de callejuelas que los romanos llamaban Babilonia en Egipto. La iglesia más importante del barrio copto es la que se consagró a la Virgen María después de que encontraran en la zona un hueso de aceituna chupado por la Virgen, de cuando la Sagrada Familia pasó por Egipto. La iglesia es conocida popularmente como Iglesia Colgante. Se llama así no porque esté colgada de ningún sitio, sino porque está construida sobre la fortaleza. Muchas de las tradiciones católicas que hemos asumido en Occidente tienen su origen en la iglesia copta como el culto a la Virgen María o el símbolo de la cruz. Que lo de las visitas culturales está muy bien y es muy bonito. Pero yo lo siento porque tengo aquí la hormona femenina y yo lo que quiero es ir a comprar. Y creo que me han traído al sitio más ideal del mundo mundial porque este es el mercado de Han el Halili, que está justo en el corazón del Cairo, del Cairo antiguo. Y bueno, aquí me han dicho que puedo encontrar todo tipo de cosas. Yo desde luego ni muerta me muevo de aquí sin un traje de estos de ensueño de las mil y una noches. Así que yo me voy a buscarlo. Luego os veo. Las tiendas del inmenso mercado de Han el Halili llevan abiertas desde el siglo XIV. Bueno, es un decir, aquí se ha comprado y vendido toda la vida. En el rastro cairota podrá encontrar alfombras, oro, telas, perfumes, especias o trajes para la danza del vientre. Como se puede imaginar, el ritual del regateo es obligatorio. Aquí lo importante es saber decir cuánto, que es becam. ¿A qué le suena? Yo me lo he aprendido rapidísimo. Pues eso, lo importante, becam, becam, que es cuánto. Creo que aquí voy a encontrar yo unas cosillas. ¿Cuánto becam? ¿Y este blanco? ¿Becam? Esos oros son 45 euros. Alá, ¿dónde vas? ¿100? 100 euros, 30 euros. No, eso es sugorísimo. Finalísimo precio, final precio son 40 euros. ¿40 euros? No puede ser 40 euros eso. 20, mi última oferta. ¿No? ¡Sukran! ¡Chao! Existe una alternativa para los sufridos viajeros agotados de pasarse horas regateando. Tan solo tendrá que preguntar por el Jordi, la única tienda en todo el mercado donde los precios son fijos. Los escarabajos, que yo no me voy sin ellos. Estos que grandes. Jordi, ¿cómo que te llamas Jordi? Es que me he hecho llamar Jordi porque la mayoría de los turistas eran catalanes en los años 80. Además, viví en Barcelona y a mí me encanta vivir en Cataluña. Creo que es la única tienda donde no negociamos el precio, ¿no? Es que no hace falta porque esto son cosas que son necesarias porque son recuerdos y ya está. Porque vas a tener dolor de cabeza comprando cosas. No son necesarias y regatear dos horas por cada pieza. 150 euros. ¿Qué euros? 20 euros. 20 euros. Bueno, Jordi, muchas gracias. Muchas gracias. Como pretty woman, pero mirando el Cairo. Muy pretty woman. Hasta luego. Para descansar de las compras, puede tomarse un té en el Café Fisawi, famoso gracias al escritor y premio Nobel Nagit Mahfouz. Sus espejos desgastados y ambiente decadente fueron descritos en muchas de sus novelas y él mismo pasaba aquí las tardes. En Egipto es muy importante dar propina. Aquí lo llaman bakshis. No sé, Rakan, o que una librilla no cuesta nada y aquí el sueldo medio es de 30 euros. Además, recuerde que en el Islam, dar dinero a la necesidad estaba bien visto. Es como un gesto natural. La verdad que estoy muerta, estoy agotada. Pero estaba en la habitación y me ha asomado al balcón que tengo vistas al Nilo y he dicho, Dios mío, qué maravilla. Y además, qué follón se oye. Yo ni loca me quedo aquí en la habitación encerrada toda la noche. Así que estoy en el Cairo, yo tengo que aprovechar y he quedado con Tarek, que es un chico, que es español, pero vamos, que vive aquí en el Cairo. Y me ha dicho que me va a enseñar la noche del Cairo de una forma espectacular. Me va a llevar a un restaurante magnífico y aquí estoy, que me he tirado a la calle. Voy a ver si le veo. ¿Es para salir o no es para salir a la calle? Claro. Hola, que luego os veo. Tarek, encantada. Bueno, es la primera vez que quedamos, pero así las veces que quieras. Qué manera de presentarte. Bienvenida al Cairo, bienvenida al Cairo. Esto es una pequeña parte del Cairo. La noche me decían que es un poco especial porque no hay muchos sitios así de discotecas, ¿no? La gente no bebe alcohol, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un bulo. Es un bulo, ahí es donde yo quería que me enseñes a mí porque aquí se cuenta mucho, pero yo quiero conocer realmente cómo es la noche del Cairo. No, no, sí, la noche del Cairo, bueno, en realidad encuentras de todo, encuentras de todo. Eso de que, bueno, la gente no ve porque estás realmente en un país islámico, pues realmente no beben, ¿no? Pero bueno, si quieres puedes encontrarlo tranquilamente. Hay mucho ritmo, hay mucho... Yo echo de menos un vinito, ¿eh? Un vinito yo se me voy a tomar cenando. Yo no sé a quién tendré que subir más, pero yo una copita de vino. Bueno, pues vamos a ir ahora a un restaurante que es bastante interesante, a mí me gusta. Cairo Captain Club, ¿eh? Venga, pues yo me pongo en tus manos y a ver qué pasa. Venga, estupendo, muy bien. ¿Qué te parece? Pues bueno, esta es espectacular. O sea, yo creo que es uno de los sitios más bonitos donde me han llevado a cenar. Esta es otra parte del Cairo también, muy bonita. Oye, una pregunta. Aquí la mujer, por la noche, ¿cómo hace? O sea, ¿la mujer sale sola a una discoteca o a tomarse algo? Hombre, las seis sí que salen solas porque normalmente... La mayoría. La mayoría, no, la mayoría siempre sale con un hombre. Sí, claro, sí, claro. Con un hombre, un familiar, normalmente sí suele ser... Porque no es muy común que una chica, la verdad, sea una sola sola. ¿Y entonces para ligar, cómo lo hacéis? Porque si sale acompañado, sale con un familiar, lo tenéis muy complicado. Hombre, normalmente, pues entre conocidos suele ser más común, ¿no? Entre amigos de amigos y... Pero bueno, al final sí que son accesibles, ¿no? Entre comillas, ¿no? No suele ser muy complicado. Al principio cuesta un poco, sobre todo si son chicas egipcias. Chicas egipcias son un poco complicadas. Pero bueno, tiene su intríngulidad. Mira, ya nos trae el pirito. Bueno, vamos, brindamos por la primera noche en el caigo. Bueno, adelante. Que no es poco, no es poco, madre mía. Muy bien. Salud. Dejamos la capital para llegar a la ciudad de Luxor a tan solo una hora en avión desde el Cairo. Luxor está construida sobre lo que fue la ciudad de Tebas, una de las mayores urbes del mundo antiguo y capital política y espiritual del Egipto de los faraones. Hoy en día, Luxor es el centro turístico más importante del país. Su incalculable riqueza cultural ha atraído a los adictos a la egiptología que encuentran aquí el paraíso de cualquier arqueólogo. Muchos de los vestigios de Luxor siguen enterrados bajo las arenas del desierto. La ciudad propiamente dicha está en la orilla oriental del Nilo. Cerca del centro se encuentra el templo de Luxor, construido por el faraón Amenofis III, aunque posteriormente el célebre Ramsés II le añadió algunos elementos. Su fachada está dominada por un enorme obelisco, justo delante de ese pedazo de muro de 24 metros por el que se accede al interior. Los obeliscos simbolizan el poder del sol. De hecho, creían que dentro de él habitaba el dios al que dedicaban el templo. Los monumentos solían colocarse por pares en la entrada de los templos. Sí, han visto bien, aquí solo hay uno. El que falta viajó del Nilo al Sena porque los franceses se lo llevaron prestado hace unos cuantos añitos y ahora luce en la plaza de la Concordia de París. Mira, como los egipcios se tiran al rollo con todo el mundo, yo me voy a llevar el obelisco con el salón de casa de mi madre. Va a quedar ideal. Vamos. ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, cómo pesa esto. Al norte de Luxor se encuentra el lugar más sagrado de la antigua Tebas, el templo de Karnak, dedicado principalmente al culto del dios Amón, conocido como el rey de los dioses. Este templo es el conjunto religioso más antiguo del mundo y el lugar más visitado de Egipto después de las pirámides. Treinta faraones contribuyeron a su construcción y, cuando se terminó, Karnak fue la envidia de todos los demás templos debido a su extensión descomunal. El dios Amón era representado con cabeza de carnero y formaba parte del trío de dioses de la zona, junto con Mut, que era su mujer, y Honsu, que era su hijo. Así que podemos decir que este templo es como el chalecito de la familia de los dioses. Bueno, más o menos. Los sacerdotes de Amón tenían tanto poder como un faraón y desde este templo se controlaba toda la región de Tebas. Sus gigantescas columnas les pueden dar una idea de la cantidad de poder que se ejercía desde aquí. Era algo así como la Casa Blanca Espiritual de Egipto. Las paredes de los templos estaban decoradas con relieves que representaban acciones diarias del antiguo Egipto. Era pues eso, como el 10 minutos de la época, y también los textos religiosos se representaban con jeroglíficos. ¿A que eso sí que les suena? Los jeroglíficos eran la forma de escritura que utilizaron durante 3.000 años en el antiguo Egipto. Consisten en un código formado por dibujos de cosas de la vida cotidiana como animales, utensilios o partes del cuerpo. Durante muchos siglos no se entendía esta forma de escritura hasta que en el siglo XIX se descubrió la piedra de Rosetta que reproducía un decreto en tres idiomas, uno de ellos escrito en jeroglíficos y que permitió traducirlos. La famosa piedra no la podrá ver en Egipto porque está en el Museo Británico de Londres. ¿Esto es de qué me suena? Me parece que he tenido un déjà vu. Sin embargo, la mayor parte de la población egipcia no sabía leer ni escribir. Ni siquiera los faraones conocían el significado de estos símbolos. Sinceramente, que los egipcios tampoco eran muy avispados, porque esto es como un sudoku, pero con figuritas. Vamos a ver qué pone aquí. A ver. Este hombre estaba enfadado con este porque había estado mirando a su mujer que estaba tomando el sol y se había puesto unas pestañas postizas. Y entonces tú, venga, darle vueltas a la cabeza y dijo, ¿qué hago para solucionarlo? Le regalo unas flores preciosas, un florero de estos de escándalo y se le pasa. Así que se lo dio y la mujer se fue volando, feliz como una perdiz. ¿Qué? ¿A que no es tan difícil? Pues así todo. Para que luego digan que la rubia no pensamos. Que tela. En la orilla occidental de Luxor se encuentra la necrópolis de Tebas. Esta orilla del Nilo estaba dedicada a las tumbas y al mundo de los muertos, mientras que en la oriental estaban los templos para los vivos. Los primeros monumentos con los que se encontrará son los colosos de Memnón, unas gigantescas estatuas de 18 metros que representan al faraón Amenófis III y que actualmente son lo único que queda de un templo. Un terremoto destruyó todo lo que falta y desde entonces se produce un curioso fenómeno. Dicen que los colosos cantan por la mañana, pero la realidad es que con el cambio brusco de temperatura que se produce al amanecer, pues que el agua se evapora y hace un ruido así como... ¡Mira! Como la aspirina. Adentrándonos en la parte occidental del Nilo, llegamos a otra de las joyas del antiguo Egipto, el templo de Hatshepsut. Los gobernantes hacían construirse, además de su tumba, un templo funerario para que fueran recordados y venerados después de su muerte. Por aquel entonces, este lugar era conocido como sublime de los sublimes. El templo está formado por terrazas y rampas que se funden con la roca y el entorno. La reina Hatshepsut gobernó Tebas durante 15 años y su mandato lo dedicó a reestructurar y embellecer la ciudad que había quedado destruida después de tantos años de guerra. Por convenciones sociales, en los relieves tiene apariencia de hombre. Incluso a veces le ponían una barba postiza. Así que, señoras y señores, aquí tenemos la prueba. Los antiguos egipcios también eran machistas, que son lo peor. Pero no siempre era así. Hatshepsut también está representada como mujer en algunos relieves. Aunque yo no sé por qué a la pobre la tienen encerrada aquí dentro. En este templo, en la capilla dedicada a la diosa Ator, se puede ver a la reina con aspecto femenino. Ator era la diosa del amor y del placer. Se la solía representar con cabeza de vaca o una mujer con cuernos. Era conocida como la dama de la embriaguez. O sea, que acabamos de llamar a esta mujer cornuda y borracha. Te digo, le ha escrito un hombre. Detrás de las montañas que dan cobijo el templo de la reina Hatshepsut, se encuentra el cementerio de faraones más importante de Egipto, el Valle de los Reyes. Después de la experiencia de las pirámides, que acabaron más manoseadas que el cubo de Rubik, los faraones decidieron enterrarse en galerías excavadas, ya que pensaban que así sería más difícil el saqueo de sus tumbas. Visto desde Tebas, el Valle de los Reyes quedaba en el lugar donde se ponía el sol. Aquí hay 62 tumbas, pero no intente verlas todas. De hecho, con el ticket, solo podrá entrar en tres. Además de las tumbas de los faraones, también se han encontrado sepulcros de reinas, princesas, nobles e incluso de mascotas. Gato barato, gato barato, gato barato, niñeto, gato barato. Efectivamente. Los gatos también eran momificados en Egipto, ya que eran animales sagrados. Evitaban que las plagas de ratones devoraran las cosechas en las orillas del Nilo. Matar a un gato era un delito más grave que matar a un hombre. Para conocer los secretos del Valle de los Reyes he quedado con un egiptólogo de bro, con Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, qué calor, ¿no? Tremendo. Llevamos unos días nublados, con un tiempo rarísimo en Egipto, pero parece que hoy nos ha salido el dios sol a iluminarnos. Y como tú por aquí, porque tú eres de Canarias, creo, tú eres español. Sí, sí, trabajo en Canarias, soy madrileño, pero trabajo en la Mesa de la Laguna. Y como por aquí. Y soy egiptólogo, trabajando. Aunque la gente no se lo crea, venimos a trabajar, claro. ¿Pero tú crees que a día de hoy todavía se pueden encontrar más cosas aquí? Sí, sin ninguna duda se siguen encontrando. Hace solamente dos años se volvió a encontrar, después de 60 años sin descubrimientos nuevos, se volvió a encontrar una tumba. No sabemos exactamente cuántos reyes pueden faltar, serán muy poquitos los que falten, pero además se enterraban también altos funcionarios, y de esos no tenemos ni idea cuántos altos funcionarios permitieron enterrarse en este sitio que en principio estaba restringido solamente para reyes y personajes muy cercanos a la realeza. O sea, que si siguen encontrando es que se siguen buscando también a día de hoy. Claro, claro. Eso es una búsqueda constante, que no paran. No paramos, hay como una decena de equipos que están trabajando en el Valle de los Reyes. ¿Una decena? Sí, sí. Caray. ¿Cómo entendían la muerte? Pues creían que podían volver a vivir, que accedían a una segunda vida, y en esa segunda vida fundamentalmente se integraban con la naturaleza. Se incorporaban al movimiento del Sol diario, se incorporaban al movimiento de las estrellas, y al mismo tiempo volvían a nacer, de manera que en las tumbas vuelven a pasar, tienen objetos para que vuelvan a pasar por ser niños, por ser adolescentes, por ser otra vez personas maduras. O sea, que quizá por eso se enterraban con todos sus tesoros, con todas las propiedades de lujo que ellos tenían. Porque son los objetos que les van a permitir volver a vivir, y volver a recuperar sus añoranzas, sus experiencias, desde la primera vida. Aquí lo de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, aquí no se cumple, ¿no? Porque ellos se enterraban con el bollo también. Sí, pero también se cumple, porque una vez que ya estaban enterrados, los que los habían puesto allí sabían dónde estaban, y había, en el mundo antiguo había un comercio de objetos funerarios que se sacaban de las tumbas y los volvían a poner en circulación, de manera que al final los vivos volvían otra vez al bollo. Carolina, vamos a ver la tumba de Ramsés III, que es una de mis tumbas favoritas. Bueno, qué emocionante, me muero de ganas. Es una de las primeras que estuvo abierta aquí en el Valle de los Reyes, y se hizo muy famosa por unos herpistas que ahora desgraciadamente ya han desaparecido. Bueno, me parece, todas estas, te imagino, son inscripciones, ¿no? Como hemos visto por allí, que eran todos pequeños dibujos, pequeños, coreográficos. Sí, los textos son... La entrada son textos funerarios, son himnos que aseguran al rey que va a poder resucitar más allá, y todas estas son imágenes del rey ante los dioses, una vez que ya está en presencia de ellos y les hace ofrendas. Está ahí, ¿verdad? Hemos llegado ya. Sí, ahí está. Esta está la cámara. Y aquí, como ves, estamos llegando donde estaba la cámara funeraria, pero que en este caso está tan completamente destrozada que ni permiten el acceso a los visitantes ni a los arqueólogos tampoco. El británico Howard Carter llevaba cinco temporadas excavando en el Valle de los Reyes. Sus patrocinadores le retiraron los fondos porque ya no daban un duro por él. Carter siguió en su empeño y el 4 de noviembre de 1922, como el que no quiere la cosa, se encontró con un tesoro de kilos y kilos de oro y joyas, la tumba de Tutankamón. Cuéntame cómo es la maldición de Tutankamón. No, nada, no. Es el morbo, ¿no? Es decir, vamos a la tumba de Tutankamón. Sí, sí, de verdad existiera maldición. Imagínate, todos los turistas que están entrando continuamente, ¿dónde estarían ya? Algunos de los primeros que entraron murieron un poco después y la prensa aprovechó para convertirlo en un motivo. ¿Murieron de un accidente de tráfico o murieron...? Pues Lord Carnarvon murió de un picotazo de un mosquito infectado, otro señor se cayó, ni siquiera fueron muertes que tuviesen mucho que ver unas con otras. Pero vamos, no te lo creas. Howard Carter, que es el primero que entró, vivió 40 años más después de descubrir la tumba. O sea que no... Mira, yo por si acaso, Miguel, que tengo muchas cosas todavía que ver y me queda mucho curro, yo no voy a entrar por si acaso. No voy a entrar. Vamos, me lo vas a contar todo estupendo, la voy a ver, pero creo que no voy a entrar. Miguel, que un millón de gracias por contarme todo y por enseñarme esto también. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Ay, yo me voy a quedar aquí un ratito más porque de verdad que la visita al Valle de los Reyes ha sido la pera, ha sido fenomenal. Pero oye, qué manía tienen en este país con los muertos, tanto muerto, tanto muerto. Yo me voy a bajar un ratito al Nilo, que también me lo he ganado. Voy a descansar y sobre todo voy a pasar un poquito ya de tanto zombi. Para relajarse lo mejor es bajar de nuevo a la orilla del Nilo, que con sus 6.671 kilómetros es el río más largo del mundo. Es algo así como la distancia entre España y Brasil. El Nilo es el único río navegable del mundo que transcurre de sur a norte. Sus crecidas anuales inundaban el valle con un lodo que al retirarse dejaba un terreno fértil en el que los egipcios desarrollaban sus cultivos y, por lo tanto, era la base de su economía. Si quiere tener una auténtica experiencia navegando por el Nilo, hay que hacer un viaje en Falúa, como lo hacían los paisanos de Tutankamón. Estas pequeñas embarcaciones de vela llevan siglos subiendo y bajando el río y hoy en día hacen las delicias de los viajeros con ganas de aventura. Ya, si todo eso ya lo sé. Y yo no digo que no me guste la Falúa, pero es que son muy cómodos. He optado por una aventura pues un poquito menos intrépida. Hay cientos de cruceros que les permiten navegar por el Nilo con todas las comodidades de un hotel de lujo. Y eso, pues, ¿qué quiere que les diga? Que también está muy bien, ¿no? Los cruceros más habituales unen Luxor con la ciudad de Aswan, haciendo paradas para visitar las ruinas egipcias más destacadas que hay en el camino. Es la mejor opción para combinar cultura y relax. Nuestro viaje por el Nilo termina al sur de Egipto. Aswan se encuentra cerca del Trópico de Cáncer y es una tranquila ciudad de provincias. En otro tiempo, Aswan era punto de paso de las caravanas de comerciantes en Cameño. Aunque ha llovido mucho desde entonces, la actividad comercial sigue siendo colorida hoy en día. Frente a la ciudad se encuentra la Isla Elefantina. Con este nombre pueden imaginarse que tiene algo que ver con los elefantes. Pues están en lo cierto. El comercio de marfil hizo que se convirtiera en el motor económico de la zona. En la Isla Elefantina también puede visitar las aldeas nubias de Shio y Koti. Los nubios son un pueblo sin patria que antiguamente habitaba en la zona sur de Egipto y en lo que hoy es Sudán. Identificarles es fácil, ya que tienen la piel mucho más oscura que los egipcios. Muchos opinan que los nubios son una de las razas más bellas del planeta. ¿Hena? Ah, tira. Desde hace miles de años, las mujeres nubias decoran sus manos y sus pies con tatuajes de henna, un tinte natural derivado de un arbusto de la zona. Ya que está aquí, aproveche y hágase uno. Es una bonita manera de relacionarse con la población local. Bueno, pues ya está. Mi primer tatuaje. Una preciosidad. Además, rapidísimo. Un poco más al sur se encuentra el mítico templo de Filé. Este templo está dedicado a Isis, una diosa que cruzó las fronteras de Egipto, ya que fue venerada por griegos y romanos hasta la implantación del cristianismo. Eh, un momentito que esta historia la cuento yo, que me la sé. Que me han dicho que la Isis esta era la bomba. Verás. Resulta que había un dios que era súper famoso, que era el dios Ra, el dios del sol. Y este tuvo dos nietos, que era Geb, el dios de la tierra, y Nut, que era la diosa de los cielos. Pues estos se casaron y tuvieron cuatro hijos, que eran Osiris, Isis y Neftis, que eran los representantes del bien, y luego Seth, que era el representante del mal. Entonces, como Osiris era el nieto favorito, pues a este le hicieron el dios de todo. El dios del trabajo, el dios de la agricultura, bueno, el dios de un montón de cosas. Y claro, el Seth, que era representante del mal, le tenía una envidia que no se podía con ella, ¿y qué hizo? Se lo quitó de en medio, se lo cargó. Isis, indignadísima, dijo un momento, lo resucitó y tuvo con él un churumbel, que le llamaron Horus. Pero estos dos no eran hermanos. Sí, bueno, pero también era su mujer, aquí eran muy modernos y conflictivos. Estaba igual, se casaron y tuvieron un churumbel. Y entonces se vinieron Isis y el churumbel Horus aquí a esta isla donde estamos ahora. Y bueno, luego Horus mató a su tío, pero que esa es otra historia que yo no se la voy a contar. Se compra a ustedes el DVD de la segunda parte y se enteran que es buenísimo. En el patio central está el Mamisi de Horus, es decir, la casa de nacimiento. Aquí daban a luz. Bueno, no exactamente. Los faraones se consideraban descendientes de Horus y en el Mamisi celebraban un rito para conmemorar su nacimiento. Horus era el dios que reinaba en la Tierra y era representado como una persona con cabeza de halcón. En el centro del templo se encuentra el lugar más sagrado, el Santuario de Isis. En este lugar se colocó una estatua de oro macizo de la diosa. En la actualidad, tan solo queda el hueco de piedra donde yacía la estatua que tampoco está en el templo, sino... No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. Está en algún museo de Europa. Efectivamente. Actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Si hemos llegado hasta Aswan, tenemos que aprovechar para navegar en Falúa por el Nilo, que en esta zona es espectacular por estos islotes de granito y sus suaves orillas plagadas de palmeras. Desde aquí se puede ver el mausoleo del jefe espiritual de los ismaelitas, el Aga Khan III, que aparte de ser un señor forrado de millones, era el suegro de Rita Highworth. Cuando murió en 1957, su esposa hizo que construyeran este edificio de granito para que descansara durante toda la eternidad. No sería justo terminar nuestro viaje aquí y castigarnos en playa. Hacemos nuestra última escala en el Sinaí. Situada entre África y Asia, la península del Sinaí ha sido siempre uno de esos lugares sagrados que ha traído a la gresca a cristianos, musulmanes y judíos. Aquí se encontrará con un paisaje de montañas desérticas, muchas piedras, dunas y un litoral repleto de palmeras. El Sinaí está rodeado de kilómetros y kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas, bañadas por el mar Mediterráneo al norte y el mar Rojo al sur. En el extremo sur de la península, la ciudad de Sarmel Sheikh es uno de esos lugares donde podemos tumbarnos a la bartola en la playa y vivir como jeques árabes en alguno de sus hoteles de lujo. Para los que desean algo más de acción, Sarmel Sheikh también es un paraíso del submarinismo gracias a sus espectaculares arrecifes de coral. ¿Pero qué quieren que les diga? Lo que me apetece ahora es disfrutar rollo Cleopatra del lujo y del sol y de la playita, que también me lo he ganado, ¿no? En 1989, un grupo de científicos seleccionó el mar Rojo como una de las siete maravillas del mundo submarino. Frente a las costas de Sarmel Sheikh, se encuentra el Parque Nacional Marino de Ras Mohamed, una de las mecas del submarinismo mundial. Si quiere practicar este deporte, existen numerosas escuelas donde poder conseguir el título de submarinismo y así sentirse como la sirenita. Que sí, que sí, que vale, que yo una sirenita ya soy, pero que he venido aquí a descansar y a tomar el sol. Por cierto, hablame de tomar el sol. Tú, date la vuelta. Dato importante, el topless está prohibido en todo Egipto. Si usted quiere tomar el sol en bikini, tan solo podrá hacerlo en las playas de los hoteles del Mar Rojo. En el resto del país, las mujeres egipcias se bañan en el mar con pantalón corto y camiseta. ¡Uh, qué mal rollo! Pues nada, pues el topless para otro día. Tomaré el sol, me iré con marcas, pero tomaré el sol. Bueno, en realidad, también hacen un poco la vista gorda con las extranjeras en los resorts del sur del Sinaí. Pues todo llega a su fin y yo lamentablemente me tengo que ir. Pero ustedes, por favor, vengan a Egipto, que hay muy pocos países que convienen también la diversión, la cultura y la naturaleza. Además, que he aprendido un montón de cosas y me llevo una experiencia que, sin dudarlo, es para toda la vida. Solo hay una cosita que me ha dejado así un poco impactada y es eso de que Isis y Horus fueran hermanos y además fuera su mujer. Bueno, espera, ¿era Horus o era Osiris? No, Osiris era el que tenía un hermano que era un papuño. Ay, no lo sé, no es que me ha... Son las ocho de la mañana, desde las cinco y media. El único que se mantiene en pie. Ahora lo que haces, me da tu sol, chico. Ahora que, un espontáneo. Ahora que. ¿Otro más, ¿está los dos? A ver, ¿estámos todos? Estamos todos. Señorita María de Los Ángeles García Mayor, Carmen de Juan Álamo, Alejandro Fernández, Juan Antonio González Rebollo, José Antonio Boada, Daniel Lora, Magueta Bou, Javier Láez y la señorita Carolina Cerecuela, presente. ¡Ven, Maracané! ¡Ven, Maracané! ¡Ven, Maracané! ¡Ven, Maracané! ¡Ven, Maracané! ¡Ven, Maracané! ¡Ven, Un Alejandro. Un alzante de la ley. Y apártate que se va a ir cerquiendo la salsa y te vas a quemar. ¡Ja, ja, ja! No, 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 basis! Gracias.